Bolero, bolero Y dice mi Seattle Hagan mis bolsillos pruebas de otro cariño Pelos en la sola pesta, sonrisa me delata La viola en la camisa, mi cuarta, las tachatrizas Estoy en evidencia, engañarte en su ciencia Estoy hasta la coronilla Eres mi media costilla Toco maravilla Toco maravilla Malo si estoy, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes Que si yo no te lo voy, que si estoy, que me pierdo Que si yo no te lo voy, que si estoy, que me vengo Malo si estoy, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes Esa No soy yo, fuera de mí No soy yo, fuera de mí No soy yo, fuera de mí Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú eres mi media costilla, toda maravilla, toda maravilla Malo si sé, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes Que si tengo que no voy, que si estoy y que me pierdo Que si tengo que no voy, que si estoy y que me vengo Malo si sé, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes Que si vengo, que si estoy y que me pierdo Que si tengo que si estoy y que me vengo Te dije no más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.